Don Santos, ¿todavía da consultas o ya no? Todavía. ¿Qué tipo de consultas? ¿Lle la brujería? Saludar. ¡Ya! ¡Ya! Franco derecho. ¡No! ¡Ya! ¡Ya! Columna por uno. ¡Ya! ¡Ya! ¡Paso redoblado! ¡Ya! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¿De dónde vienes? De la ciudad. Sí, verdad de... De Colima, Tecomán, Colima. ¡Ay, bueno, Mariana! No, Tecomán, Colima está macho. Está lejos. Está lejos. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva Doña Tomasa y Don Santos! ¡Viva! Estamos practicando el Viva México, ¿va? ¡Ándale! ¡Afinando la garganta! ¡Ándale! Como que hace falta algo, ¿no? Para que raspe tantito la garganta. ¡Ándale! ¿Cómo qué sería? ¿Qué sería? ¿Cómo qué sería? Algo para afinar la garganta. ¡Ándale! Para evitar con más... ¡Enjundia! ¡Viva México! ¡Ándale! 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 Me iba rayando con el salón y regando la semilla. No, aquí en la pobreza, donde quiera, yo fui en Tecomangolima. Igual la gente así jodís, pero allá se ayudan. No, 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 no tienes que comer, vamos a la casa otra. Aquí no las ayudan. Ajá, aquí no, aquí la gente está salada. Son frutas como cilantro. Exactamente. Ajá. Ah, qué valiente. Le regalo esta bonita herramienta. Ajá. A ver, díganme usted cuál es. Es. ¿Qué es? Es esto. Guance, mano. Pero acá va a ajustar el asadón, mire. Ah, está. Mire. Ay, qué bueno. Sí, para trabajar la tierra. Miren, don Tomás, les voy a entregar este bonito asadón. Además, para que no les haga falta herramienta para el campo, ajá, mire. Compré huíncaro. Ay, qué bueno. Miren. Para trabajar la tierra. La coa y también la hacha para la leña. Ay, qué bueno. Miren. Ay, joder. ¿Qué parece, don Tomás? Eso sí está bueno. Está allá. Barreto. El tumbado. Barreto. La coa, la famosa coa. Un día, ya. Muchas gracias. Me gusta tumbar cedros, chijoles, el labro. Y le meto la sierra. Justo en las tablas bonitas salen y los ven porque es ahí como. Sí, sí, de ahí sale para la papa. Muchas gracias. De nada, don Santos. No tengo que darte, pero como quiero. Aquí, no es que haya elotes. Vengas con tu costal para llevar elotes. Ok, gracias. Sí. ¿Qué le parece, don Tomás, a las herramientas? No está bien, tan bonitas. Te la vas a ver. Bueno, bueno, bueno. Aquí la que más trabaja es doña Tomás, don Santos. Ah, la verdad. La que más le echa ganas. Nos hemos dado cuenta de eso, de que ella se esfuerza por limpiar la parcela, la fruta. Y cuida mucho las papayas, el papayal que tiene, la caña. No, sí, está bien. No, está bien. Venga, venga, cuando tiempo. Toda mi admiración para ustedes porque son muy trabajadores. No, sí. No es fácil, de verdad, la vida en el campo. Nos vamos, mamá. Mire, doña Tomás, también compramos un machete. Sí, gracias. Sí, para que tengan suficiente herramienta. No, sí, está bien, gracias, gracias. No, no sé. Se me olvidó el cinturón, caray. Aquí tengo en que ver. Palma, pero se lo... No, ya le compré un nuevo. No, oye. Aquí estamos en la necesidad, en la pobreza, pero ¿a dónde vamos a ir más? Aquí estamos. ¿Quieren leña? Hay leña. ¿Quieren el bolso aquí? ¿Quieren una morga de mazor? ¿Quieres un gato? Dígame, es un gato. Ándale, ay, ay. ¿Quieres un perro? Un perro, sí. No, está bien, muchas gracias. Regalando, no sé yo, no tengo, así, me hace falta por los morillos. Oiga, qué elegante se ve con ese sombrero de Viva México, igual que doña Tomás. Sí, sí, sí. Más elegante la camisa que trae. Sobre todo. No es tan fácil traer una, dos, tres camisitas a un pobre salado como yo. Yo veo, yo veo. Oiga, pero ¿quién lo saló o qué? Pues, salado porque sembramos, no crece grande, ya se va marchitando. Volvemos a sembrar, es la que no rinden. No se rinden. No rinden, ándale. Y ahorita tumbamos ahí un monte, creo como de unos tres, cuatro cuadrillos. Debe, hay que ayudar a los dos mil para, si vemos que está cuisilándose con él. La mosca, donde se pide pastillas, quema la mosca. Más que no sabemos dónde vives. Mire, se me olvidó entregarle el palo para el hacha. Ah, ándale esa que me hace fácil, muchas gracias. Sí, está listo para el hacha. Sí, sí, sí. No, yo, yo soy un viejo maestro para hacer el libro, porque tenía muchas otras, y entonces hay un palo de la hacha, digo, ¿para qué sirve? Y ya pregunté, me están brujando, mira, brincos, ya te paró el maicito. Pues ya desintercínate y pídele a Dios que no te pase nada, ya estás rezando también. Aquí hay gente católicos. ¿De todo hay, no? De todo, del todo. Brusto, me creo, hay, pero es más el católico. Pero ninguno supera, don Santos. No, apagia, es que no. No, y ahorita estamos aquí en el lugar, no salemos, no es que ir a la misa una vez al año, dos veces. Oiga, sí sirvió la barrida que me dio ese día. ¿Sirvió? Sí, sirvió, porque se me quitó el espanto. Ay, qué bueno. Sí, nos ha ido muy bien. Bien, bien. Dios nos ha iluminado, nos ha cuidado donde quiera que andamos. Sí, 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 cómo no. Y sirvió mucho el huevo. Ándale, sirvió mucho. Sí, sirvió mucho. Ah, cómo no. No, y yo... La barrida que me dio con la hierba, esa hierba del negro se llama. Ah, hierba del negro. Hierba del negro. Hierba del negro y alcajudo y... Si se duele la cabeza o la frente, échale el aguardiente en el arcajud de la hoja y le humarra. ¿Con un pañuelo rojo? Ándale. ¿Con cuántos pelos de gato, sin pelos de gato? Sin pelos, así con puro ajón. Puta, para mirar lejos. Hombre, se quita el dolor. Yo se ocupo... ¿Dientes de ajo no ocupa? También, también, tú batimos en la cabeza, para que... Así te mira un envidioso, te mira. Ah, viene aquel, aquel es brujo. Y aunque está rezando, pero como está ahí... Ah, ya, la protección. Ándale, ajá. ¿Se rechaza el mal? Sí, se rechaza el mal. ¿Quiere más chicharroncito? Ángale. A ver, una vez hay que aprovechar ahorita que... Ándale, ándale. La hora de la papa. Ándale. Recién, salidito. Ay, yo sí. Ay, hay uno para chocar con el perrito. Ay, muchas gracias, chavo. Ahí se lo voy a colgar aquí, doña Tomasa. Ay. Doña Tomasa. ¿Dale? ¿Y qué es lo que compró o va a comprar con los 5,000 pesos que le dimos? Ya compramos maíz. ¿Maíz? Maíz para si ya... Y para los pollos. Qué bien, oiga. Es lo más importante, el maíz, ¿verdad? Porque ahí sacan el nixtamal. Ándale, chavo, 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 chavo. La tortilla, ¿no? Ajá, ajá. Y alimentar a los pollos. ¿A todas las gallinas? Bien, bien sabroso. Acá tenemos la bolsita de chicharrón. Vamos a probar uno también. Ya se me antojó. Ah. Está sabroso. Está sabroso, ¿eh? Ajá. ¿Y otra boca está bien? Ah, está bien, tiene. A ver, santa. Métale la mano. Ay, bueno, mía, está bueno. Está gordo. ¿Está gordo? Ajá. El maestro era muy dormilón. ¿El maestro? Ajá, nomás lo formaba, lo formaba y se sienta. Ahí, ahí es grande, allí. Yo voy a descansar. Chavo, como está pelón la cabeza. Se abría la cabeza. Estaba durmiendo. Ay, qué bueno, voy a hacer una racha. Tanto que me hace falta. Yo soy, yo soy cerrador, pero, pues, por dejarlos allá donde los, los guardaban, me los robaron. Ahí me quedé viendo. Me dejó perdido, ¿no? Sí, hola. ¿Lo perdió? Ajá. Ahorita voy a tumbar sus palos, sí. Yo allá. No, venimos de aquí cerca, don Santos. Ah, cerca. Sí, afortunadamente estamos aquí visitándolos el día de hoy, teniendo la oportunidad, porque, como le comento, tenemos muchos casos en diferentes lugares y hay unos que están re lejos. Ah. Entonces, tenemos que viajar muchos kilómetros y nos alejamos, ¿no?, de otros casos, pero ese, el propósito principal, pues, es apoyar a muchas familias, ¿no?, de diferente manera. Ah, dale, ándale. De acuerdo a la necesidad y, pues, yo veo que a ustedes les hace falta mucho el poder tener un huerto. Ándale. En su propia casa, que puedan agarrar, que sí les hace falta tomate, chile, cebolla. Ándale, ándale. El cilantro, todo ahí a la mano y no tengan que tener que ir a la ciudad. Exactamente. Exactamente, pues, es difícil para ustedes, más que usted que ya no ve, que tengan su milpa y, pues, todo se les facilite, ¿no? Sí, 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 sí. Tanto puedan tenerlo para el consumo de ustedes, también para comercializar, para vender, ¿no? Sí, 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 sí. Igual que los pollos, ¿no? Ándale, ándale. Entonces, esa es la importancia. Y qué bueno que ya estén disfrutando de su hogar. Ajá, ya, ya. Ese esfuerzo que hicimos hace mucho tiempo, gracias a la coordinación con algunos seguidores suscriptores, muchas gracias por apoyar a don Santos y a doña Tomasa. No, no, sí, sí, sí. Y aquí estamos. Yo estoy jodido porque estamos comiendo las cosas que traes y nosotros, pues, yo no puedo salir a chambear porque, pues, aquí estoy trabajando y estoy tomando. Sí, don Santos, ya tiene varios días que están los compañeros trabajando aquí, ya limpiaron toda la parte del terreno que estaba bien montoso, ya se limpió toda la entrada para que no se acerquen las serpientes, porque en una ocasión doña Tomasa estuvo expuesta a una mordedura de serpientes, ¿se acuerdan ya, Tomasa? Nos espantamos todos porque no la alcanzó a morder la serpiente y caray, si nos alarmamos, ¿no? Pero qué bueno que no pasó a mayores. Entonces, esa es la importancia de tener limpio todo esto. Ándale, sí, sí, sí. Porque en esta zona hay muchas serpientes muy venenosas. Ándale, ándale. Entonces, la idea es mantener limpio y aparte están trabajando ya porque están comenzando a hacer la granja. Ándale, ándale. Sí, y entre otras cosas que van a ser beneficiosas para ustedes, ¿sabes? Ándale, qué bueno, qué bueno. También queremos que tengan agua permanente ya, que no se les acabe. Agua que queremos que la presa. Sí, pero a veces la presa se seca, ¿no, doña Tomasa? Entonces, queremos que ya tengan permanente el agua. Vamos a unas presitas. Sí, o si no, podemos realizar un pequeño pozo, un pocito para ustedes, porque ahí tengan siempre el agua, ¿no? Aquí en su casa y no tengan que acarrear hasta la presa. Hasta la presa, está lejos. Está lejos, ¿no? No, sí, está bien, gracias. Vamos a hacer huerto. Hacer la presa y tener agua y tener, pues, leña para los dos días es lo bueno.